¡Imagina ser una champivaca! Sopas de champiñones, viajar por dimensiones y luchar contra bestias por 100 días. En el día 1, aparecí como una champivaca en un campo champiñón. ¡Buenos días, Minecraft! Antes de siquiera salir, unas ratas me atacaron. ¡Vamos, chicos! ¡Soy solo un bebé! Como champivaquita, solo tenía tres corazones. Debía tener cuidado. Huí de las ratas corriendo por la cueva y cerrando la puerta. ¡Pero qué huele tan rico! Ahí conocí a mi mamá. Hola, cariño. Estoy cocinando una sopa de champiñones para ti y toda la isla. Cuando sea grande, quiero ser un maestro de la cocina igual que mamá. Entonces, un portal raro se abrió frente a nosotros. ¿Pero qué? Una criatura misteriosa salió y se llevó a mamá. El jefe quiere un chef. ¡Adiós, pequeño! Se fue al portal y dejó un dispositivo raro. Lo agarré e intenté perseguirlo. Por desgracia, el portal se cerró, dejándome atrapado en la isla champivaca. Estaba perdido y solo. ¡Extraño a mi mami! En el día dos, seguí explorando mi hogar. En eso, agarré tantos hongos como pude. Y también le pregunté a los demás si vieron a mi mamá. No, pero de verdad me gustaría que volviera. Su comida era mi favorita. Al atardecer, llegué al punto más alto de la isla. Quizás a esta altura pueda ver si encuentro a mamá. Casi al fondo, vi a una rara champivaca murmurando. Bajé a escuchar. ¡Vienen de las estrellas! ¡La magia se alinea! ¡Creando portales a otras dimensiones! ¡Otros mundos! Diablos, amigo. Se te zafaron los tornillos. Me pregunté si el dispositivo raro que agarré era capaz de saltar por dimensiones. De todos modos, tenía que aprender a usarlo lo antes posible. En el día tres, seguí mi búsqueda para encontrar a mamá. Pero primero tenía que prepararme. Encontré un bosque cercano y talé algunos árboles. Después hice una mesa de trabajo y herramientas de madera. ¡Auch! ¡Ay, creo que ya me astillé! Con el pico de madera encontré algo de piedra y laminé. Con ello hice un nuevo conjunto de herramientas de piedra. ¡Un gran comienzo! Ya con todo lo necesario, seguí buscando a mamá. Mientras exploraba, olí algo delicioso a la distancia. Al llegar, había un pequeño puesto de comida dirigido por una manzana vaca. ¡No sabía que existían las manzana vacas! ¡No sabía que habían champivacas! Bueno, es un placer conocer a un compañero vaca. Hablamos un rato y la verdad teníamos mucho en común. Pero entonces, un cliente descontento interrumpió la plática. ¡Hola! ¡Quiero una hamburguesa grande sin cebolla, una pizca de sal y lo más importante, pepinillos extra! ¡No olvides los pepinillos! ¡Claro, señor! La manzana vaca se puso a cocinar. Apenas le tomó unos segundos. ¡Guau! ¡Qué rápido! El cliente la probó. Y en lugar de mostrar satisfacción, tuvo un ataque de ira. ¿Pero qué? ¡Olvidaste los pepinillos! Atacó a la manzana vaca y su puesto de comida. ¡Oye! ¡Ya basta! No tuve más opción que pelear. Saqué mi espada de piedra y defendí el puesto de comida de la manzana vaca. Por suerte, el cliente era un cobarde. ¡Dejaré una reseña de una estrella! ¡Este servicio es horrendo! Logré ahuyentar al cliente y al irse, dejaba pepinillos en el camino. ¡Qué mentiroso! ¡Gracias por ayudarme! Con gusto, amigo. Ayudar es lo que hago. Llámame Mauricio. ¿Te quieres unir a mi equipo? ¿Que si me gustaría? Desde entonces, Mauricio y yo éramos un equipo. En los días 4 a 7 desperté y Mauricio estaba siendo atacado por abejas. ¡Oigan! Entré en acción y combatí a las abejas con mi espada de piedra. No tuvieron oportunidad. ¿Qué pasó? Te hice unos panqueques para el desayuno y necesitaba un poco de miel. ¡Santas ubres! ¿Dijiste panqueques? ¡Claro que sí! ¿Quieres probarlos? ¡Pero claro! Mauricio me dio una pila de panqueques y los probé. La miel fue el toque final perfecto. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué ricos! ¡Tenemos que abrir un pequeño restaurante juntos! ¡Es una gran idea! ¡Hagámoslo! Hicimos una estructura simple por ahora. Minamos mucha madera y piedra, usándolas como base. ¡Se vienen cositas! ¡Bastará por ahora! Tras crear el restaurante, íbamos a necesitar una cocina con un horno, carbón y muchos ingredientes. Mauricio y yo nos separamos para ver qué podíamos encontrar. ¡Y cuídate de las abejas! Comencé mi búsqueda minando algo de carbón y piedra. ¡El combustible! Luego fui al bosque y seguí juntando madera. En eso encontré algunas manzanas. ¡A Mauricio le encantarán! Después de la recolección, volví al restaurante y Mauricio ya estaba dormido. ¡Pues a mimir! Cerré los ojos y descansé por la noche. En los días 8 al 11, desperté en medio de la noche porque el portal dimensional hacía ruidos raros. ¿Acaso se dañó? Lo saqué para mirarlo de cerca y fui llevado al azar a otra dimensión. ¡Pero qué diablos! Volví a ser teletransportado. ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Y otra vez! ¡Es una pesadilla! ¡Por fin volví a la comodidad de mi casa! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! Estaba confundido por lo que pasó, pero decidí que descansaría para investigar por la mañana. Solo sabía que debía ser la clave de vuelta a mi madre. En los días 12 al 14, Mauricio y yo fuimos a comer y nos volvimos adultos. ¡Guau! ¡Qué genial! Creo que tienes algo en la cabeza. Tras comer, hice un cofre para guardar nuestros ingredientes. Logramos encontrar miel, manzanas, mantequilla de maní, pan y jalea de medusa. Espera, ¿jalea de medusa? ¿Dónde la encontraste, Mauricio? Campos de medusas. ¿Nunca has ido? No, pero creo que podemos hacer algo con esto. Mezclé una manzana y algo de miel para hacer una manzana de miel. Hice un sándwich de medusa con pan, jalea de medusa y mantequilla de maní en una mesa de trabajo. ¡Fácil! ¡Y muy sabroso! El sándwich incluso me dio cinco corazones extra. ¡Necesitamos más! ¡De acuerdo! Con eso, seguí a Mauricio por muchos biomas, juntando ingredientes en el camino, hasta llegar a los campos de medusas. ¡Este lugar se ve tan genial! ¡Patos al agua! Antes de entrar, Mauricio me dio una red de medusas para atraparlas. ¡Genial! ¡Vamos! Logramos atrapar bastantes medusas. ¡Hasta aquí una serpiente gigante nos atacó! ¡Vaya cuidado! ¡Esa cosa es peligrosa! ¡Corre! ¡Corre! Ambos logramos escapar con vida y volvimos a casa. Cuando llegamos, hicimos algunos sándwiches y disfrutamos el resto del día. ¡Oh, qué rico! Después de un largo día, decidimos ir a descansar. En los días 15 al 18, fui a minar hierro para armaduras y armas como protección. Logré encontrar montones. Volví y fundí el hierro. Hice un pecho de hierro, botas, casco y una espada de hierro. Mientras tanto, un cliente visitó el restaurante. ¡Hola! ¿Ustedes venen comida? ¡Claro que sí! ¿Qué te gustaría? Ah, ¿puedes hacer esto? ¡Es mi favorito! Me dio una receta con ingredientes específicos. Receta de sopa miso. Pie de terciopelo, tazón, algas secas, zanahoria y cualquier poción. Ah, no tenemos los ingredientes ahora, pero si vuelves más tarde lo tendremos listo. ¡Qué buen servicio! ¡Gracias! Leí la receta otra vez y noté que era muy similar a la famosa sopa de champiñones de mi madre. ¡Ay! La extraño. El dispositivo hacía ruidos raros otra vez y me llevó a una realidad alterna. ¡Wow! Llegué en una extraña dimensión de bolsillo, con una sola estructura en todo el universo. Hola, Max. Debes estar buscando a mamá. ¡Sí! Espera. ¿Mamá? ¿Eres mi hermano? Oh, no. No soy tu hermano. Soy tú. Un tú de otra realidad. Un tú que mataría a quien sea para obtener lo que quiere. Mamá está a salvo conmigo. Y si la quieres de vuelta, tendrás que derrotarme. ¡Te voy a derrotar! ¡Aquí! ¡Y ahora mismo! Podría matarte en un instante, pero no. Mis planes requieren tu ayuda. ¡Que gane el mejor Max! ¡Oh, mamá y tú mueren! ¡Adiós! Fui teletransportado de vuelta a casa. Ahora sé lo que debo hacer. Mi formación como maestro chef guerrero comienza ahora. En los 10, 19 y 20, desperté y quise usar el portal dimensional. ¡Iré a buscarte, mamá! ¿Ah? ¿No funciona? ¡Ay, rayos! Quizás deba recargarlo o algo. Como el dispositivo no funcionaba, decidí buscar ovejas. ¡Volveré enseguida, Mauricio! Fui por los materiales necesarios. Primero encontré ovejas en un bioma de llanuras que me ofrecieron lana a cambio de sándwiches de mantequilla de maní jalea. ¡Ten! ¡Muestra gratis! ¡Esto es excepcional! ¡Son mejor que las de Blake! ¡Llévate las que necesites! ¡Oh! Oigan, ¿quieren venir a nuestro puesto de comida en nuestra base? Podríamos usar un lugar, obtener verduras y necesito mucha lana para un proyecto. ¡Claro! ¡Eso suena genial! Les di un mapa a la base y continué mi viaje. Luego reuní algo de arena para hacer ventanas. ¡Ay! ¡Me entró en los ojos! Mientras volví al restaurante, vi a una bruja cocinando un guisado malvado. ¡Oye! ¿Qué preparas? ¡Estofado de hongos y lengua! ¡Es delicioso! ¡Ew! ¡Ay! ¿En serio? ¡No lo odies hasta probarlo! Le di una probada. Y la verdad, no estaba nada mal. ¡Hasta mejoró mi salto! Ah, perdón por dudar. ¿Podríamos usar un chef innovador? ¿Te gustaría cocinar en mi restaurante? ¡Claro! La bruja y yo volvimos al restaurante. Y había sido totalmente renovado. ¡Wow! ¡Gran trabajo, Mauricio! ¡Se ve mucho mejor! ¡Muchas gracias! Luego hice un poco de vidrio. Después le puse ventanas al restaurante. Y realmente le dio vida. Mientras mejoraba el restaurante, hice un área de cocina para la bruja, completa con su propio caldero. Este lugar ha crecido mucho. Finalmente hice camas para los tres y fuimos a mimir. En los días 21-23, las ovejas llegaron a la base. ¡Sólo dame un segundo y listo! Les hice un puesto de ensalada simple, del mismo material que al restaurante. ¡Gracias! En lo que se acomodaban, la cabra de hace unos días llegó a la base. ¡Hola! ¿Mi pedido está lista? ¡Oh, oh! ¡Lo olvidé por completo! ¡No tengo los ingredientes! Estaba por entrar en pánico. Y la bruja se acercó y me dio todo lo necesario. ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes! ¡Me salvaste la vida! Fui a la mesa de trabajo y mezclé pie de terciopelo, algas secas, una zanahoria y la poción en un tazón. ¡Susena! ¡Esto es increíble! ¡Les contaré a todos mis amigos! La cabra se fue brincando de alegría, pero la receta solo me recordó a mi madre. Tengo que detener a Antimax y salvar a mamá. Los días 24 al 27, decidí que era hora de buscar algo de trigo. Quería una tienda de sushi y necesitaría arroz. También quería dulces. ¡Quiero un Kit Kat! Durante el viaje, mi portal dimensional comenzó a volverse loco. ¡Esto nunca va a parar! El ruido al fin se detuvo. Y una mujer extraña apareció ante mí. ¡Ay! ¡Qué susto! Mis disculpas, Max. Mi nombre es Carminia. Y soy tu maestra. ¡Pero nunca tuve un maestro! Te explico. Soy la maestra de Antimax. Ah, ¿qué quieres de mí? Necesito tu ayuda para detener a Antimax. La magia oscura que usa podría desestabilizar todo el universo. ¡No digas más! Genial. El entrenamiento comienza ya. Para tu primer ejercicio te pregunto, ¿qué deseas profundamente? ¿Ahora mismo? ¡Quiero caramelos! Mantén esa idea. Dando para sostenerla, pero no demasiado para romperla. ¡Ay, no entiendo nada! De la nada, me llevó un universo de dulces. ¡Wow! ¡Lo hice! No tuve tiempo de celebrar, porque la maestra y yo fuimos rodeados por bestias. ¡Este no es el país de caramelos que quería! Estaba por sacar mi espada de hierro, y la maestra me arrojó un faro corrupto. Úsalo. Te ayudará. Seguí su consejo, y probé la nueva arma en las bestias de dulce. Para mi sorpresa, disparaba poderosos láseres, lo que me permitió atacarlos desde lejos. ¡La victoria nunca fue tan dulce! ¡Excelente trabajo! Nos veremos pronto. ¿Cuándo volví? Antes de poder hablar, desapareció. ¡Espera! ¿Cómo llego a casa? Los días 28 al 31, estaba atrapado en Dulcelandia, sin alguna salida. Agoté mi suministro de alimentos, y tuve que comer caramelos. ¡Ay, no me siento muy bien! Seguí adelante, y recogí tantos caramelos como pude. ¡Solo quiero irme a casa! ¡Espera! En ese momento recordé lo que el maestro me dijo. ¡Muy bien, Max! ¡Piensa en casa! ¡Hogar! De repente, me teletransporté de vuelta a casa. ¡Max! ¿Qué ves de ese equipo? ¡Pensé que moriste! ¡Ah! ¡También me alegra verte! La reunión fue interrumpida por unos gatos. Decían que querían un poco de sushi. Planeamos construir un restaurante de sushi muy pronto. ¡Podremos darte el pescado! Nos entregaron toneladas de pescado. Bueno, no se diga más. ¡Hora de crear el bar de sushi! La estructura base fue más abierta para darle su propio estilo. Decidí acabarlo luego, pero a los gatos les encantó. Entonces, ¿quieren dirigir el bar? ¡Se nota la pasión que tienen! ¡Por supuesto! Los días 32 al 36 hice un pico de hierro. Después, fui a minar más materiales y encontré piedra roja. ¡Perfecto! ¡Servirá para un futuro proyecto! En el camino encontré una aldea y era una gran oportunidad para promocionar mi tienda. ¡Vengan por deliciosa comida! ¡Tenemos la mejor sopa de miso de todo el reino! ¿Por casualidad tienes chuletas de cerdo congeladas? ¡Es mi favorito! ¡Ew! ¡No! ¡No las hacemos! ¡Lo siento, señor! Es una pena. Si lo hicieras, te pagaría generosamente. Estaría encantado de hacerlo si supiera dónde encontrar los ingredientes. ¡Oh, maravilloso! ¡Toma esto! El aldeano me dio un mapa y me fui a buscar los ingredientes. Viajé por múltiples biomas hasta que llegué a uno cubierto de nieve. ¡Había cerdos de nieve por todas partes! ¡Perfecto! Comencé a matar cerdos de nieve, recolectando toneladas de chuletas congeladas. Todo iba muy bien hasta que un yeti apareció frente a mí. ¡No eres un cerdo! ¡Soy el protector de este dominio y la razón por la que vas a morir! ¡Comenzó la pelea! Usó sus poderosos golpes con los puños, causando mucho daño. ¡Ah! La pelea fue dura, pero al combinar el poder de mi espada y mi faro corrupto, logré vencer al yeti. ¡Victoria! Al morir, el yeti dejó una nota con un extraño mensaje. Para aprender los caminos oscuros, ve a las tierras lejanas. ¿Ah, tierras lejanas? Después de la batalla, decidí ir a casi descansar. Los días 37 al 40, les pregunté a las ovejas si podía afeitarlas. ¡Claro, adelante! Las afeité rápidamente y fui a un campo cercano por amapolas. Las usé para hacer lana roja. ¡Perfecto! Después comencé a trabajar en la estatua champivaca. Será genial para atraer más clientes. Mientras construía, noté que solo un pequeño porcentaje de espectadores estaban suscritos. ¡Hagan algo! ¡Suscríbanse! ¡Qué pierna tan guapa! Más tarde, hice unos rieles, que luego convertí en cintas transportadoras. Las puse por todo el puesto de sushi, haciendo un bar de sushi giratorio. Los gatos me dieron los ingredientes para hacer sushi y preparé algunos, colocándolos en la cinta transportadora. ¡Es el mejor día de mi vida! Los días 41 al 43, hablé con Mauricio. Necesitas un descanso. ¡Pareces agotado! Sí, cierto. Es una gran idea. Entonces, el portal dimensional sonó de nuevo. Para variar, me teletransporté a otra dimensión, con la maestra Carminia de pie frente a mí. ¡Hora de seguir entrenando! ¡Claro! Pero, ¿dónde estamos? En el reino rúnico. Hay mucha magia aquí. Y también buenos ingredientes. Espera, ¿puedo ser una champivaca interdimensional y un maestro chef? Si Antimax no te mata, sí. ¡Pues a darle! Sin perder el tiempo, mi maestra convocó monstruos por doquier. Usando mi bastón y espada, luché contra ellos. ¡Recuerden mi nombre! Tras una feroz batalla, vencí a todos los monstruos. ¡Bien hecho, Max! Recuerda, puedes usar el portal dimensional cuando quieras. Piensa en lo que quieres y el dispositivo te llevará. Mi maestra me dio otro faro corrupto, teletransportándome de vuelta a casa. Para los 10.44 al 48, volví a casa para hacer que mi restaurante sea lo mejor posible. ¡Hora de mejoras! Traté de que pareciera más un restaurante. Agregué mesas y sillas. ¡Relajante y agradable! Separé la cocina con un muro, para separar más el comedor. ¡Esto va mejor! Finalmente, agregué un mostrador de pedidos, con un menú. ¡Se ve genial! Y agregué un techo, terminando la apariencia de un restaurante real. Ahora que todo se veía fantástico, necesitaba un chef de primera que lo administre. ¡Muy bien, portal! ¡No me falles! Pensé en lo que deseaba. ¡Chef de primera! ¡Chef de primera! ¡Chef de primera! Y fui teletransportado a la dimensión otoño. ¿Funcionó? Miré mi entorno y vi una comida gloriosa. ¡Santos chamibones! ¡Esto se ve increíble! ¡Pero cómo sabe! Tomé un bocado y sabía incluso mejor de lo que pensé. ¡Qué rico! ¡Oye! ¿Acabas de comerte mi almuerzo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No pude evitarlo! ¡Estaba muy rico! ¡Está bien! ¡Haré otro! ¿Tú lo hiciste? ¿Cuál es tu secreto? ¡Soy don Chef Maestro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mira por ti mismo! Me dio su receta. Y no podía creer que nunca pensé en una combinación de sabores así. ¡Guau! ¿Te gustaría trabajar conmigo para hacer la mejor comida del mundo? Me gusta como suena, pero con una condición. Primero, demuéstrame tu valía como chef y hazme tu mejor platillo. ¡Fácil! En los días 49 al 51, me teletransporté de vuelta al restaurante y me puse a trabajar, haciendo uno de los famosos sándwiches de Mauricio. ¡Pruébalo! Don Chef Maestro probó el sándwich y quedó impresionado. ¡Mi palabra! Si eres capaz de cocinar así, eres más que digno de compartir una cocina conmigo. Con don Chef Maestro satisfecho, le mostré la cocina. Y entonces, otro Chef Maestro vino. Hola, Max. Soy el Panda Chef Maestro y te reto a un duelo. ¿Qué? ¿Por qué? Por cierto, siento que ya te vi en algún lado, varias veces. Quizá era mi primo. En fin, tu restaurante arruina mi negocio. Te llevas a todos mis clientes. ¿Cuáles son las condiciones? Si gano, cierras tu restaurante. Pero si ganas, vendré a trabajar para ti y te otorgaré mi posesión más preciada. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? El Maestro Panda reveló una espátula dorada, capaz de cocinar comida dorada. ¡Muy bien! ¡Adelante! Y así comenzó la batalla. El Maestro Panda vino hacia mí, con su preciada espátula dorada como su arma. ¡Pruébala derrota! ¡No, gracias! En combate de cerca, su arma era más poderosa que la mía y decidí usar mi faro corrupto y atacar desde lejos. Mis ataques a distancia lo dejaron de rodillas. He sido derrotado. Toma mi espátula. ¡Gracias! Y ahora te llamaré Maestro. Ah, suena raro. Solo dime, Max. ¿Dónde quieres trabajar? Hmm, me gusta el sushi. ¡Sushi será! En los días 52 al 55, volví al pueblo para entregar las chuletas de cerdo congeladas. ¡Gracias! Le contaré a todo el pueblo sobre tu tienda. ¡Genial! ¡Es un gusto! Tras hacer la entrega, fui a seguir trabajando en la estatua, agregando una pierna adicional. ¡Esto sí que atraerá clientes! Hice una hoz de hierro para plantar semillas de trigo. Quería crear un jardín para ingredientes más frescos. Hmm, podría darle más variedad. Traté de usar el portal, pero se descargó otra vez. ¡Rayos! Tendré que hacerlo a la antigua. Por suerte, llegó otro cliente. Era la Llama Dapper. Hola, buen señor. Estoy en busca de comida exótica. Lo siento, aún no tengo en lista algo así. La Llama Dapper me dijo dónde encontrar un ganso que ponía huevos de ganso de oro. ¿Solo un huevo? Sí, buen hombre. Me gustan los huevos crudos. ¡Ew! De acuerdo. Buena suerte. ¡Hasta pronto! Muy bien. Ese fue un pedido raro. Viajé por diferentes biomas en busca de semillas del huevo de ganso. Al explorar, encontré semillas de piña en los campos de medusa. ¡Cuidado con la serpiente marina! Y tomates en un bosque. ¡Es tomate o tomate! Llegué a una casa misteriosa. Y en la cima había un ganso. ¡Oh, por Dios! ¿Es el ganso del que Dapper llama a Blue? ¡Guau! Fue más fácil de lo que pensé. ¡Oye, tocaste a mi ganso! ¡Oh, oh! Salí corriendo y volví a la base con mi gran botín. En los días 56 al 59, recordé la nota del Yeti y fui a buscar las tierras lejanas. Me costaba encontrarlas y fui a un pueblo cercano por ayuda. Viaja al este, más allá de las montañas colgantes. Lo sabrás cuando estés allí. ¡Gracias! Continué mi viaje, pero no podía encontrar el lugar. ¡Espera! ¡Mi portal dimensional! Pensé en el lugar y en cuanto deseaba encontrarlo. Funcionó. Y me llevó al extraño mundo de las tierras lejanas. No es así como lo imaginaba. Sí, es diferente a lo que la mayoría piensa. Ah, decepcionante. Lo siento, mi pana. Cuídate. Tú también. Paz. Aún así, había criaturas extrañas por doquier. ¡Hola! ¡Un gusto conocerte! Eres muy peculiar, ¿no? Seguí investigando el lugar y encontré un cofre con un casco cristalino dentro. Nunca he visto algo así. Pero mi suerte se acabó. Fui emboscado por un monstruo hongo. Tonta champivaquita. Antimax ha estado viendo todos tus movimientos. ¡No me importa, Antimax! Me lancé contra la criatura de las tierras lejanas. La verdad, fue una pelea fácil. Antimax no manda a sus mejores soldados, ¿verdad? ¡Tus horrores apenas han empezado! Usando mi armamento avanzado, maté a la bestia. ¡Toma eso, Antimax! Dejó caer su bastón de hongos al morir. ¡Genial! Después de la pelea, volví a casa. En los días 60 al 63, tuvimos más clientes que nunca. ¡Por fin! ¡Clientes que pagan! Mientras Mauricio los atendía, planté los cultivos que conseguí en mi viaje. Después, ayudé en todas las tiendas. Primero ayudé con la tienda de sushi. Luego fui con la bruja. Sigue siendo raro, pero rico. Volví a mi tienda, dándome cuenta de que se incendiaba. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿No fui yo? ¡Antimax! ¡Fuelve aquí! Ambos usamos los portales y los seguí por varias dimensiones. ¡Max! 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 Entonces, Antimax engendró a sus secuaces a mi alrededor. Luché contra ellos como pude, pero eran demasiados. Me teletransporté a casa antes de morir. Si quiere una pelea, le daré una pelea. En los días 64 al 67, trabajé en la estatua un poco más. Terminé las patas traseras. ¡Bien! Después de las patas, un grupo de vacas y gallinas vinieron para abrir una tienda. Dijeron que surtirán todos los huevos, leche y queso necesarios. ¡Pero claro! Construí dos tiendas para las gallinas y las vacas. ¡Hola, vecinos! Más tarde me hice unas galletas. Eran buenas, pero tenía más antojo de algo picante. Revisé las recetas de la bruja y encontré algo perfecto. Necesitaba herramientas del Nether y fui bajo tierra a minar. Encontré oro bastante rápido. ¡Después encontré diamante! ¡Chachín! Lo usé para un pico de diamante. Luego, continué mi búsqueda y encontré obsidiana. Miné todo lo que pude. Tardó un poco. Tras juntar los bloques, volví a casa para hacer un portal al Nether. Lo crucé y encontré cubos magma. Y los maté por su crema magma. ¡Bien! ¡Debería bastar! Luego, fui por varas de Blaze. ¡Perfecto! Saqué mi mesa de trabajo para hacer una caña de pescar de oro. Así fui a pescar y atrapé bacalao ardiente. ¡Mi pancita quedará llenita! ¿Por qué dije eso? Y por fin, volví a casa. En los días 68 a 70, estaba emocionado de comer mi bacalao ardiente. Traté de comerlo, pero lo tiré sin querer, reventando parte de mi base. ¡Qué rayos! ¡Bruja, no me dijiste que era para eso! Oye, ¿qué le dijiste que querías algo explosivo? Para degustar, no para matar. Apagué el fuego restante. Al terminar las reparaciones, Mauricio vino corriendo. ¡Corran! ¡Todos corran! ¡Espera, Mauricio! ¿Por qué? ¡Por eso! Un estruendo vibró a través de la isla de hongos. Y un monstruo vino a vernos. Mi líder Max envía una ofrenda de paz. Únete a su lado y tú y tu madre vivirán. ¿Y luego? ¿Todo el multiverso muere? Un precio que estamos dispuestos a pagar por el poder eterno de nuestro gobernante. Estaba harto y me lancé a pelear. La pelea fue difícil, pero mi entrenamiento dio frutos. ¡Ríndete al verdadero Max! ¡Sólo hay un verdadero Max! ¡Y lo estás viendo! Lo maté con ira. Tras su muerte, dejó un misterioso dispositivo. ¡Guau! ¡Un portal mejorado! Estaba emocionado por ver lo que hacía. Aunque antes decidí descansar un poco. En los días 71 a 73, una abeja preguntó si podían abrir una tienda de postres. ¡Suena bien! Y les hice un pequeño espacio. ¡Todo listo! ¡Gracias! Esa noche, el restaurante estaba lleno. Había criaturas y aldeanos por doquier. ¡Aquí tiene! ¡Aquí tiene! ¡Tómelo! 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 ¡Aaah! ¿Qué desea esta linda noche? ¡Ah, sí! Quisiera agua pura del grifo, sin hielo, fría, con algo de limón, tiviada y en un plato caliente. ¡Ah! ¡Ajá! Las cosas iban bien, hasta que el cliente del puesto de comida de Mauricio apareció. El restaurante quedó en silencio. ¡Ah! ¿Cómo puedo ayudarlo, señor? ¡Hola! Me gustaría un sándwich de mantequilla de maní y jalea. ¡Sí! La mantequilla con jalea extra, preparado exactamente a 98.7 grados, postado. ¡Hazlo llorar y déjalo nadar! ¡Oh! Y pepinillos extra. ¡Ya viene! Fui a la cocina y preparé su orden con cuidado. ¿Esto? Sabe igual a cómo lo hacía mamá. Podría llorar. ¡Le encantó! ¡Y el restaurante festejó en grande! ¡Esto lo invita a la casa! En los días 74 al 78, tuve un mal sueño. Estaba en mi restaurante, en una dimensión extraña y aterradora. Antimax y mi madre estaban frente a mí. ¡Mamá! ¡Qué bueno que estés bien! Señor, hemos estado esperando una hora. ¿Y nuestra comida? ¡Pero espera! ¡Yo! No quieres decepcionar a mi madre, ¿verdad? ¡Pero ella es mi madre! El mundo desapareció en términos. Quedamos solo mamá y yo. ¡Cariño! ¡Te eché tanto de menos! ¡Mamá! Max, para detener a Antimax, encuentra el último portal dimensional. Max, 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 Max. ¡Yo basta! ¡Yo basta! Y así desperté, de vuelta en la superficie. En los días 79 al 82, terminé la cabeza de la estatua. ¡Chido! Después, entrené con Don Chef Maestro. Me enseñó la importancia de usar ingredientes variados. ¡Hasta me enseñó a hacer sopa de remolacha! ¡Esto es increíble! Hora de una prueba de cocina, Max. Quiero que me prepares algo grande. Algo que me sorprenda e impresione. Tienes unos días. ¡No te defraudaré! Después me pregunté qué podría cocinar para impresionar al chef. ¡Algo grande! ¡Algo grande! Entonces, el portal dimensional comenzó a sonar, y me teletransportaron. Estaba en una tierra rara, rodeado de gigantes. ¡Wow! En los días 83 al 85, exploré el extraño mundo. Encontré un gigante solitario, de pie frente a un yunque. Hola, señor. ¿Podría decirme dónde estoy? Saludos. Yo soy Alexander, y te encuentras en Vieja Laira, Tierra de Titanes. ¡Genial! Ah, yo soy Max. Quería saber más, y le pregunté al gigante si había objetos o ingredientes únicos en esa dimensión. Muchos. Rainwood está lleno de muestras de hierro dorado, codiciado por sus propiedades mágicas y deliciosas. Pero te advierto, es peligroso. Alexander me dio un mapa de Rainwood, y me fui a encontrarlo. En mi viaje pasé por campos llenos de gigantes, pero los ignoré. Llegué a un bosque, y estaba lleno de muestras de hierro dorado. Empecé a juntar todo lo que pude, y fui emboscado por un gigante. Rainwood es nuestro bosque, y los intrusos morirán. Los gigantes vinieron, y comenzó la batalla. Eran enormes, pero por mi entrenamiento, eran muy poderosos. Dejemos de pelear, y nadie saldrá herido. Los gigantes no nos rendimos. La lucha continuó, y pude derrotar a los gigantes. Tras la pelea, volví a casa, y tenía una idea. Oye, Alexander, ¿te gustaría unirte a mi base? Podrías hacer armas y cubiertos. Puedes volver aquí cuando quieras. Me encantaría. Y así, los dos viajamos de vuelta a casa. En los 1086-89, le hice una herrería a mi amigo Titán. La llené con un yunque, cofres, y también hornos. Gracias, Max. Gracias a ti por venir. Como regalo por tu generosidad, me gustaría darte esta poción. La bebí, y me volví una champivaca humanoide. Me sentí poderoso y ahora tenía 20 corazones. ¿Significa que debo pagar impuestos? Tras recibir a Alexander, fui a crear lo que tenía en mente. Fui a mi mesa de trabajo y preparé un pastel multiversal. Mi mejor trabajo hasta ahora. Le mostré mi comida a Don Chef Maestro, y la probó. Esto es excepcional. Pasas tu prueba con éxito. Ahora eres un chef maestro. Me dio toneladas de manzanas doradas y mi propio sombrero de chef. Es un honor. Gracias. ¡Espera! ¿Qué diablos te pasó, Max? Más tarde, seguí trabajando en la estatua champivaca. Comencé y completé la textura y la cara. Faltan los hongos y terminé. Luego fui a minar y encontré más diamantes. ¿Alguien dijo día de pago? Lo usé para unas botas de diamantes y fui a mimir. En los días 90-94, agregué los hongos a la estatua, completándola. ¡Qué galán! Tras completar la estatua, añadí otro piso en la base, con más espacio para comer. Esto será para VIPs. ¿Para VIPs como yo? Como tú, amigo. Cuando terminé de construir, portales aparecían por toda la base. ¿Pero qué? Seres de diferentes dimensiones lo cruzaban. Era una invasión. Hice lo que pude para enfrentarlos y proteger a mis amigos. ¡Antimax tiene planes maravillosos para ti! ¡Tengo planes para él también! Eran numerosos, pero con mi fuerza los derroté a todos. Tras la pelea, cerré todos los portales. Y en eso noté que uno de los seres dejó otro portal dimensional. Es un aparato muy raro. ¡Con esto detendré a Antimax! Pero, ¿cómo lo uso? En los días 95 a 98, ayudé a un cliente con un pedido. Bien, así que será leche con crema, un sándwich y sopa de macaque. ¡Ey! ¿Dónde estoy? Estaba en la guarida de Antimax, frente a él. ¿Qué quieres de mí? Con nuestra energía espectral combinada, puedo gobernar cada dimensión del multiverso. ¡Ahórrate lo, Max número 2! ¡No te ayudaré! Pues no me dejas otra opción. ¿Qué significa eso? ¡Divirtámonos un poco! Me teletransportaron de vuelta a mi base, pero algo cambió. Estaba en el límite de bloques. ¿Qué? Salí al patio. Y Antimax tenía a Mauricio en el borde. ¡Wow, wow, wow! ¡Podemos discutirlo! ¡Es lo que obtienes por no unirte a mí! Y empujó a Mauricio. ¡Ayúdame! ¡No! Y así, mi mejor amigo se había ido. Iré a mi dimensión de bolsillo si lo consideras. El restaurante volvió donde estaba y me quedé solo en el patio. Extrañaba a Mauricio. En el día 99, empaqué mis cosas para el viaje por delante. ¡Terminaré con esto! Tomé una tonelada de mi comida favorita y bacalao ardiente. Si iba a morir, iba a irme a lo grande. Con mis preparativos hechos, fui a buscar a la maestra Carminia. Si alguien podía ayudarme a usar mi nuevo portal dimensional, era ella. Viajé a través de múltiples biomas dimensionales buscándola. ¡Maestra! ¡Maestra! Incluso luché contra monstruos en el camino. ¡Quita de aquí! Hasta llegué a una dimensión submarina. ¡Necesito aire rápido! Nadé y nadé. Hasta que vi una abertura en la distancia. Logré llegar nadando justo antes de quedarme sin aire. ¡Ay, oxígeno! Debo decir que has mejorado tu salto dimensional. ¡Maestra! ¡Sí, es verdad! ¡Pero necesito saber cómo usar este portal! Los métodos necesarios para usar ese artículo son peligrosos. Pero confío en tu habilidad. Por favor, toma esto. La maestra me dio una extraña gema mágica. Y otro faro corrupto. ¿Qué es esto? Ponlo en tu mano izquierda y solo ponlo en el portal dimensional como último recurso. Buena suerte, Max. Gracias por todo, maestra. ¡No la defraudaré! El día 100, llegué a la guarida de Antimax. Todo termina aquí. Cuando llegué a su guarida, vi a mamá atrapada en una jaula. ¡Mamá! ¡No te saldrás con la tuya, Antimax! Supe por el aroma en la habitación que preparaba la famosa sopa de champiñones de mamá. Siempre pensé que era raro que como champiñones comiéramos champiñones. ¡Basta de charla! ¿Por qué quieres dominar el multiverso? Supongo que te has ganado el derecho de saber. En mi universo perdí a mi madre y a todos a quienes quería. ¡Controlaré el multiverso para recuperarlos a todos, para nunca perderlos! ¡No es el camino! ¡Es el único camino! Entonces, Antimax se convirtió en un chef maestro champivaca, igualando mi fuerza. La batalla final comenzó. La pelea fue brutal. Todo lo que hacía, Antimax lo copiaba como si fuera mi sombra. Y ni siquiera con mis armas. Fue fácil para mí. ¡Todo lo copiaba! ¡Puedo restaurar el multiverso! ¡Eso no es cierto! Estaba siendo superado. Y tuve que recurrir a mi última opción. ¡Por mi mamá y Mauricio! Puse la gema que me dio la maestra Carmina en mi mano izquierda. Y activé el portal dimensional. Un agujero negro envolvió a Antimax. Y lo arrastró. ¡No! El agujero negro se cerró. ¡Y gané! ¡Lo hice!